Una mujer de apellido Meléndez de 23 años y vecina de Veracruz de Paso Canoas en Corredores perdió la vida tras una colisión entre la moto en la que viajaba junto a un hombre contra un vehículo. Los hechos se produjeron en el lugar conocido como la entrada al Tajo en Corredores. Según testigos de estos hechos, el impacto fue tal que la motocicleta quedó incrustada en el parabrisas del carro. El hombre que conducía la motocicleta fue trasladado al hospital de Ciudad Neily en una situación crítica. Con la muerte de Meléndez, son dos personas fallecidas en la zona sur en menos de 24 horas tras accidentes en Cajón de Buenos Aires y este en Corredores. En ambos casos, los que perdieron la vida iban en motocicleta.